Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Aprovecha y navega en tu prepago Movistar Por solo 3 soles, tenes 25 megas por una semana Afílatelo a las de Riscos, ten con o no, ten con o meran No dejes pasar esta oportunidad Infórmate en www.movistar.com.p Movistar, compartida la vida es más Ellas han ingresado al mundo del espectáculo para marcar diferencia Cada una tenía una carrera Cada una durante el año que pasó hizo algo que la puso en las primeras planas Juntas son dinamita Vamos a presentar una a una Y empezamos por la extraordinaria Recontraguapa de Anabel Torres Regia, espectacular La brilliestir peruana Por mujeres como tú, sigo soltera Hola, hola, Cholita Anabelita, cruza esas piernas maravillosas que encima te llegan hasta el piso Anabelita, ¿qué edad te diste cuenta que eras una mujer que hacía que los hombres volteen a mirar? Bueno, la verdad que nunca me di cuenta, Cholita No, soy muy distraída en ese sentido Hasta que la tocan Naciste en Tarapoto Así es, soy de Lamas en realidad De la región San Martín, de Lamas Lamas Entonces desde muy niña mis padres me han apoyado y me han inculcado lo que es el arte en mi vida Y bueno, nada, en algún momento decidí como que independizarme y así llegué aquí Me enamoré, me casé, tuve mi hija Te casaste con uno de los mejores estilistas del Perú, el señor Ricardo Gosín Así es, y así es como llegué a Lima, ¿no? Yo quisiera parar en este momento porque la maternidad, ¿a qué edad te tomó? Muy chiquita, Cholita A los 19 años yo estaba embarazada ya de mi primera hijita ¡Qué lindo! Muy linda, mi bebé la adoro lo máximo Es igualita a la mamá Han dicho muchas cosas, pero lo que nadie sabe y de repente no has podido poner en valor Es que tú eres una mujer que ha dado todo por sus hijos Yo no ha habido un momento Así es Bueno o malo de tu vida donde tú no hayas estado preocupada por ellos Como toda madre creo yo, ¿no? Siempre mis hijas van a ser para mí lo primero en mi vida Y mi familia, ¿no? Mi madre, mi padre Que son para mí, mi mundo y mi universo Y las amo con todo mi corazón Yo recuerdo una reunión donde decían, y eso no lo sé Que el vicero, nuestro querido Descanseco, tenía una sortija para comprometerse ¡Oh! ¿Eso es verdad? De peperón Nunca lo supe la verdad Porque escuché el rumor, pero nunca hubo sortijas, nunca la vi Y ahora que ella anuncia y firme su relación con Dailene ¿Tú qué piensas? Bueno, qué bien, ¿no? Si se quieren, se adoran, me parece perfecto, ¿no? Para mí siempre ha sido una gran persona y un gran amigo y siempre lo va a hacer O sea, que si te invitan a la boda, vas Claro, voy, por supuesto Y si te invitan a la despedida, soltero No, ahí no, pues ¡Ahí vas tú! Voy yo con todo el show ¿Actualmente estás con un novio o no? Estoy tranquila Tranquilita Soltera Soltera es sin compromiso Bueno, pero para cerrar esta pequeña introducción ¿Tú podrías cantarme alguna de esas cosas? Porque la verdad que a mí me encanta Bájenme un poquito la luz y cántanos Un poco malita, Cholte, ¿qué quieres que te cante? No te preocupes, lo que tú quieras And I will always love you I will always love you ¡Qué bonita voz! Yo quiero seguir, por favor, acá hablo And I will always love you Un McDonald's for your kids Chola En quechua, en quechua Nos mandan a comerciales En quechua Chola Pollito es chique Bueno, amores de mi vida, ahora sí Ha llegado el momento de recibirlas Con ustedes Ella es el prototipo De lo que los peruanos les gusta Como ustedes La presencia de Lazy Mamacita Suárez En la calle le dicen ¿Cómo quisiera ser papá frita para acompañar a ese lobo? Pero ¿por qué entra moviéndose así? Porque tú no puedes moverse así Una boquita Eso Eso Cholita Cholita de mi corazón Después de tiempo Nos volvemos a ver nuevamente Escucha, vamos en hora Estamos tristes Es que todos creemos No llores, por favor Todos creemos que tú Un día apareciste Y te convertiste en Lazy Suárez La gente se olvida de tu paso Por la movida de repente Oye, la gente no sabe Que estuve en la movida Que estuve luego En el programa de Mari Carmen Hace muchos años Ángel Frías También estaba conmigo Amigo, un beso para ti Estuve también No tiene la culpa Ay Estuve también en Así en la Vida En Así en la Vida ¿Cuál era tu personaje? Bueno, hice el personaje de una enfermera Y estuve trabajando un buen tiempo también En esa época Con todo Dios me se enfermaron Chola Y justo ahora ¿Cuál es tu personaje favorito De Al Fondo y Sitio? En Al Fondo y Sitio Me encanta mucho Doña Nelly Me hace Es muy divertida Oye, ¿tú crees que vuelva Doña Nelly? Tiene que volver Doña Nelly Es el alma de la casa Aparte de la mamita Y con todo su genio Igual los queremos todos ¿Cómo así? Lazy se da cuenta Que los peruanos gustan de ella Porque cuando caminas Todo se... De verdad Habla mamacita Mucho maño Dime quién es tu ginecólogo Para que vayas Fuera 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 Que las precursoras De estos grupitos Digamos Que muestran Otra propuesta Que no solo es musical Digamos Tilsack Maricris Dijeron No, ellas son vedetes No vedetes Pero bueno La palabra vedete Como siempre lo dijimos Es una chica completa ¿No? Que baila Canta Te has podido dar cuenta Anabel Canta hermoso Bello Estamos con Grace También haciendo un show Espectáculo de baile Ahora hacemos El nuevo espectáculo de cabaret Que lo estamos lanzando Para verano Que está full rico Así que ya te lo traemos El próximo año Con mejores cosas En el 2014 ¿Y qué es lo que has tenido Que enfrentar De pronto Como momentos difíciles En tu carrera? ¿Has sufrido por amor Por ejemplo? Bueno Te voy a decir algo Hay mucha gente que dirá Wow Las chicas de televisión Para nosotras es muy complicado Te puedo decir Porque yo Casi siempre 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 dormimos solas Siempre estamos solas No hay tiempo para el amor Y de Ya me va bien Me va bien No Y tengo que decirte Lo chola Como cosa nuestra Me va bien En el trabajo Nos va bien En la vida personal Pero realmente A veces en el tema sentimental No tenemos mucha suerte Yo te entiendo Lez Y me pasa lo mismo Hay que unirnos Por otros motivos Pero igual Y cuando Mucha gente siempre ha dicho No Ustedes Las chicas de la tele Son interesadas Jamás Y de pronto Nos enteramos por ti De esta relación Que duró buen tiempo Con Marco Antonio Que precisamente No era el dueño Pero no era Ya estamos en 2013 Pero no era el dueño De una disquera Entonces Claro A veces Yo siento que Bueno Todos en nuestra vida Tenemos una ilusión Yo hoy Lo considero Parte de mi pasado Espero algún día Encontrar un hombre bueno Más que Una gran pareja Que sea un buen padre Yo no tengo hijos No tengo el placer De tener hijos Pero sé que el día Que lo tenga Voy a ser una muy buena madre Y porque me encanta Mi familia Y como tiene que ser Ese chico Que te diga Gabriel Apunta Gabriel Apunta Pucha de verdad Acá en mi laptop Que entienda mi trabajo Es muy complicado Ser con una chica de televisión Que sea oriental Y yo creo que Que de verdad Sepa entender Es bien difícil Poder un hombre Como los peruanos Que son machistas Poder compartir El trabajo De una chica de televisión Que es vestir de esta manera Gabriel Gabriel si lo entiende Pero el que quiere El que quiere aguanta Y el que quiere más Ingresa ¿A qué página web por favor? www.lasmujeresdenegro.com O si no llamar al 101 A este disco 6739 Por favor Señora Sí, señor A mí realmente Cuando a veces la cruzo En algún evento En la calle Es una cosa Que me jale el ojo Porque siempre No sé Yo creo que se llama Sexapel Este ¿Cómo? Mollo Sex al piedra Se llama Bajacalzón ¿Qué? Este Se llama No sé Tiene un valor Aferenciaco Pechonalidad Esta mujer No sabes Cómo hace sufrir A los hombres Realmente A mí me hacen sufrir Y ella hace sufrir Es una diada Que venga La destructora Becerra Mi hermana Grace Becerra Un monumento De mujer Agrega las faces Sigan en Twitter Y a su casa Y a su casa también Gracieta ¿Quién te descubrió? ¿Nilber? En realidad No No fue Nilber Yo empecé a trabajar Con Nilber En producción Yo estudiaba Comunicaciones audiovisuales Entonces Empecé a trabajar Con Nilber En producción La chica La chica Tenía tu profesión Por favor Milus Despide a Javier Tenemos Lo estoy llamando Lo estoy llamando Entonces tú estudiaste Ciencias de la Comunicación Sí, claro En la Toulouse Estudié Ciencias de la Comunicación Javier ya fuiste Cuatro años Con el año de multimedia Que agregaron Claro, lo terminé Y todo Es profesional Teniendo tu Bueno, tienes otro Tienes un oficio Una profesión Y de pronto ¿Cómo así decidiste Mostrar todo? Quien me convenció Sí fue a Nilber Porque yo no quería Incluso fui con mi tía A ver cómo era Todo el tema Pero no quería No quería Pero uno tiene Su bataclanita Y un día me contrató Lo reconoció Tienes que confesarlo Oye, muestra tu bataclana Que tienes ahí Ahí está mi bataclana Que tengo acá Una mujercita de negro Y un día me contrató Cholita Antes que trabaje En televisión Una fiesta Yo no te viva Ahí entre el público Así es Claro, yo contrataba A los grupos Yo les quiero contar Esta historia Porque a mí me parece gracioso Yo estaba animando Porque en realidad Muchas dicen Ay, yo soy la reina De los shows Yo animo folclor Bueno, que digan Lo que quieran ustedes Con su aplauso Me han permitido animar Todo este tipo de eventos Y mi único orgullo Y mi única corona Han sido sus aplausos Y sus sonrisas Y en eso estoy actuando Y en eso veo una chica Infartante Entonces agarro y digo Por favor, sube Y me hace así ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Amiga, ven Le digo Ven un ratito No, Chola Igualita Te faltó la vida Igualita Es que estaba trabajando No, yo le digo Pero sube Bueno No, Chola Que roche No, lo que pasa Es que yo estaba trabajando Estaba trabajando Y cuando subes Te digo Oye, tú tienes muchas actitudes ¿No te gustan? Yo tenía 18 añitos Con una nena recién Chiquitita Iba a cumplir un año Mi hijita Y yo trabajaba con mi primo Y hacíamos esas fiestas Para tener platita Y poco a poco Juntamos cada uno E hicimos una empresita Entonces es que nunca Te comenté esa historia Pero yo sí me acuerdo Y pasa el tiempo Y de ahí te veo crecer Y de pronto Vamos a marcar Algunos momentos Tú sabes, Cholita Que mi hija Hasta el día de hoy Se acuerda El día que le dibujaste En un restaurante Una carita feliz En el puré En el puré Le hiciste una carita feliz Hasta el día de hoy Me dice Mándale saludos a la Chola Hasta el día de hoy Sí, de verdad Acá Cancha Se come todo el puré Siempre Siempre Es más, tiene una carita Cuando le hacen puré Ella tiene carita de papita Cuando a Cancha Le hacen puré Le sale la carita feliz Carita de papita No, cuando yo Yo hago el dibujo de Spiderman Y de ahora Agarras y de pronto Apareces con las chicas Así es Ahí me junté Bueno, ellas han trabajado También con Gilbert Yo trabajé con Gilbert Y poco a poco Salió la idea De en realidad De amigas Salió de amigas De una película Y nada Ahora hemos variado un poquito Ya no somos negras Pero me encanta Escúchame Pero te voy a hacer dos preguntas Ese reality en Magali Donde te acercas a Rossini Fue un acierto Un error Una anécdota Bueno A Renato ya lo conocía Y por eso Cuando me di a escoger Ney A dónde iba a entrar Al cuarto O sea A acercarme a qué persona Escogí a Renato Porque ya lo conocía Bien No, no, no Lo conocía porque tenemos Muchos amigos en común Pero No, no, no A vos no le haces así No le haces así Era bien bueno Era bien bueno Era bien bueno He dicho que era bien bueno Un Tiumai por ahí Un Tiumai por ahí Sí, sí, sí ¿Qué? Por favor En realidad De repente los dos juntos ¿No? Hemos llorado los dos juntos Pero Yo te cuento A mí el único hombre Que me ha hecho llorar Y no me ha sacado plata Es Gianmarco Porque los demás Ay, qué suerte la tuya A ti sí te han sacado plata No me digas Condominio Carro, condominio Karaoke No Verdad, Leisty ¿Qué? No, no, no Por favor Pero sí De todo De hecho que la mujer Que no ha llorado algún día Por amor Es una persona Que no tiene sentido No, yo no Bueno, chicas Pero hoy día estamos Porque un hecho Que revolucionó Comienzos de años Fue una sesión de fotos Nosotros hemos tratado De arreglar Algunas imágenes Y hoy que termina El mes de enero ¿Dónde podemos descargar Este video Sin censura? Lo podemos ver En www.lasmujeresdenegro.com Y ahí pueden ingresar También al Facebook Y al Twitter De las chicas Al Twitter Arroba lasmujeresdenegro Bueno, las quiero muchísimo Les agradezco su presencia Y este es el Detrás de Cama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!